Eh, pues, había una vez una señora rica, famosa, ¿por qué? Porque ya, como veis, ganaba los concursos de la señora más bella, y han revolvado el juego, por cierto. Bueno, lo que es, lo que viene. Encebaque, con un fan, entrevistar, un poquito así, hasta que dice el mayordomo, majestad, ya tengo su comida. Es filete con patatas, un poco de la chuga, eso creo que es tomate, y más patata, creo. Muy rico es, es que es muy rico. Ella se lo come toda la vida. Hay que desordenar un poquito. Y eso. Ella lo deja para que el mayordomo lo limpie. Bueno, ahora va a ir a por un bañito, todo bonito y fresquecito. ¿Quién es esta señora? Pues la que le hace la ducha, o sea, le pone todo relajante para que no diga, Ay, es que esto, no, 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 ella, ella es su trabajo hacer eso, así. Bueno, por eso está ahí. Me viene tualla y todo. Lo remojo de lado, como lo dije. Bueno, mejor pongo una tualla aquí, como de color. Y lo ponen dentro del agua, veis que cambia de color. Bueno, se mete allí y le mete sus potingues, bueno, sus potingues no, sus cosas. Allí su jabón, su crema, todas sus cosas. Bien, después de eso le seca el pelo, le seca el pelo a la señora esta. Que ahora que me doy cuenta y sé cómo es la señora muy rica. Y sé cómo es la señora muy rica. Bueno, después se seca. Se pone el arbornoz. Porque, obviamente. Después de eso se va del baño. Aquí tenemos una cosa para hacer, vídeos gigantescos. Y bueno, sí, ahora se va a su closet. Porque hoy día como a su closet. Ah, no, insisto. Aquí tiene nueva ropa y todo porque se lo compró en coche. Bueno, en total, se quita esto. Chicos, ¿qué máscarilla queréis? ¿La negra o la blanca? Yo voy a elegir la blanca. Y mañana, si iré otra vez de esto, pues, elijo la negra. ¿Ok, chicos? Dejadme en los comentarios y recordármelo. Que yo estaré viendo vuestros comentarios. Después esta dice... Yo quiero que la señora... Quiere estar relajante. Así que le pide que encienda esto. O sea que está encendido porque, pues, no se encendió. Se queda aquí otro más tiempo. Hacemos los potingos. ¿Potingos? Aquí podemos sacar personajes. Yo voy a sacar... Ahí está, tí, papá. Esta es la madre de este porque tiene el mismo pelo. Y dice... ¿Tú? ¿Dónde te fuiste que nunca te encontré? Ay, tú te vienes conmigo. Ahí quejándose. Aquí tenemos una nueva de lujo. Pues, bueno. Como la señora ya pasó mucho tiempo allí. Pues, dijeron... Ya es todo el almuerzo. Y la señora se va. Entonces, se queda aquí. Mientras el mayordomo... O cocinero, mayordomo, cocinero, como sea, porque... Es las dos cosas. Aquí está preparando una comida muy saludable. Aquí hay patatas. Vamos a ponerle a... Ponerle a cocinar las patatas. Parece carne. Es que vamos a hacer esta carne. No, ya se puede echar esto. Mira, si le echas algo ya parece como eso. Bueno, le echa... Más bien le pone su comida. O hace que ella lo está agarrando porque... No encuentro nada para él. No puedo. O qué hacer. Ella que agarre porque es muy costoso. Después... Estaba limpiando los platos. El mayordomo aquí. Los dos platos. Los dos platos, cocinero, como sea. Los dos. Los dos platos. El mayor y su tamaño. Los dos. 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 Gracias por ver el video. Esta pone todo en su lugar, ya que pasaron los minutos de la máscara. Y eso. Va a dejar la máscara. Tarda mucho en Mega World encargar esto. Tarda mucho, 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 pero mucho. Ahora sí. Se va a lavar la cara. No me preguntéis por qué en el lavabo el jugo no lo puso. Así que se tiene que lavar con agua de la bañera. O ducha, como si es. Después se pone sus zapatos. Que ya se me estaban olvidando. Y se va a tomar té con el fan ese. Pero esta me va a echar especias. ¿Por qué dijo que va a echarle especias? Porque le va a echar especias, de verdad. Va a echar esto. Va a echar esto. Buu, ya tiene especias preparadas. Sabe un poco mal, pero le gusta un poco. Las especias son de pollo. Algo raro. Ella está pendiente de... De su agenda. Que aquí pone drama. Ignorar que pone drama. Pensar que pone agenda. Después de mirar su agenda. Lo cierra. Lo deja. Y se va. También tengo otros juegos de... 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 De miga. Así es como se llama el juego. Así que dejadme en los comentarios. Si queréis que suba esos juegos. Y otro vídeo de esto. Usando la máscara negra. Bueno, adiós.